Avis Backdead Group en 48 segundos. Avis es una compañía dedicada a aportar soluciones de movilidad en más de 180 países en el mundo. Cotizan en Nasdaq desde 1995 bajo el ticker CAF. Esta compañía es la matriz de un conjunto de marcas dedicadas a optimizar la comodidad y confort del usuario, ofreciendo tanto alternativas de alquileres de vehículos como el uso del mismo compartido. La empresa destaca por implementar un sistema tecnológico basado en apps de fácil utilización para brindar un servicio bajo demanda de particulares y empresas con el objetivo de crear un mundo donde la movilidad esté completamente conectada de forma eficiente. Una compañía que no solo es parte del cambio que experimentará la movilidad en los próximos años, sino que busca liderar el transporte inteligente.